Ante la pandemia del nuevo coronavirus, que no solo afectó a países europeos, sino al mundo entero, en Bolivia ha causado la muerte de 31 personas de 465 contagiados. De un sistema de salud con carencias, las víctimas son atendidos en distintos centros hospitalarios, entre ellos uniformados policiales que se contagiaron durante los intensos controles y patrullajes en distintos departamentos. Que los policías se encuentren a buen recaudo y evitemos también de parte de los policías a las personas el contagio. De los 14 uniformados con COVID-19, 12 son atendidos en el departamento de Santa Cruz, de los cuales 10 se contagiaron de la enfermedad en la ciudad de Montero, una ciudad que permanece encapsulada tras el alto índice de casos de coronavirus. Para evitar más contagios, desde el gobierno dotaron equipos de bioseguridad para la protección de policías. Se está dotando permanentemente. Se ha recibido una suma de dinero de parte del gobierno central. Eso ha sido destinado a los comandos departamentales y los comandos departamentales, en coordinación con la Dirección Nacional de Salud y la Dirección Nacional de Administrativa del Comando General, han hecho llegar y hacen llegar permanentemente esta dotación. Gracias. 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 Gracias.